Entra y míralo a él mismo confirmándolo foto, cortesía Chino Miranda si, las emociones no se detienen para Chino Miranda, a la noticia que será papá por primera vez, le siguió que participará el mira quien baila, y ahora, a casi días. De terminar el año, ya pude anunciar que espera un varón. A través de la cuenta de Instagram del cantante, Chino y su esposa, Natasha Araos, compartieron el momento en el que lo anunciaron a sus familias y amigos más cercanos. Con la típica caja llena de globos, crearon suspenso hasta que la abrieron y salieron los de color azul. Toda mi vida había esperado este momento, llegar a esta instancia. Sabía que haberme unido a mi esposa era el primer paso de la construcción de mi propia familia, y se está haciendo 100% realidad, nos dijo Chino en su momento cuando nos dio la exclusiva del anuncio que sería papá por primera vez. Tal como también nos lo compartió, Chino suspendió por el momento su gira internacional, que tenía pautada para principios del 2019, pues se quiere concentrar en su participación en Mira quien baila, que comienza el próximo 6 de enero por Univision, y en la llegada de su hijo. ¡Suscríbete al canal!